cómo armar una máquina de sublimar miren como pueden ver este es el electrónico donde se regula la temperatura ok este va aquí miren como pueden ver muy fácil de instalar que éste da vuelta a 360 grados antes de empezar ya había puesto estos cuatro tornillos miren este y este ok y ahora estaba instalando esto el plato de la parte de abajo sólo lleva cuatro tornillos y lleva una base que va en la parte de abajo miren que es la que se usa para entrar y sacar el plato porque este plato es reemplazable con las otras partes que están allí como es multiuso es cinco cosas en una se pueden usar así que por ahí vamos vamos a seguir se debemos apretar los cuatro tornillos pero recuerden no apretar tan duro sólo con la mano es más que suficiente no hay necesidad de usar un taladro sólo con la mano ok chicos y listo que así va agarrando forma lleva agarrando forma ya ver bien ok así que vamos a seguir con el próximo bueno amigos ven el siguiente plato se va a instalar de esta manera lo ponen así lo entran y listo ven ahora bajan la palanca para que ustedes puedan a nivelar bien y cuadrar su máquina perfectamente como por ejemplo ahí una vez ya estando cuadrada estando cuadrada la mantienen ahí para apretar con los tornillos aquí miren por aquí van a apretar la ok así que vamos a continuar para esta apretadora vamos a utilizar una llave maestra de las ls que aseguran de apretar bien ahí está tampoco apretar tan demasiado fuerte porque como les digo esta máquina es multiusos multiusos y hay que estar quitando y poniendo si tienes que hacer otro tipo de sublimación así que ya lo sabes pues bueno mis amigos como pueden ver esto ya está listo para para trabajarla miren esto ya nada más se pone así pones suplementación presiones y pues prácticamente eso es todo bueno nos vemos en un próximo vídeo saludos